¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí, voy a ver la novela un rato. ¡Así está! ¡Va a empezar la novela! Ya voy, que estoy acabando en la cocina. Ya, ya ve qué pasa hoy. Ifigenia Peppa del Real No podía creer que María del Cristo, una de las nieves, su mejor amiga, la traicionara con su marido. ¿Y dónde te encontraste a mi marido? En el mismo edificio de la peluquería. Al salir, me encontré con él. Al salir de la peluquería se encontró el marido por casualidad. ¡Y después te despertaste! Yo venía de hacerme los pies. ¿Qué pasa? Que no los tenías hechos todavía. ¿Y cómo caminabas entonces? ¿Qué pasó, Jonah? ¡Nada! Que dice que se encontró el marido al salir de la peluquería. Como si la otra fuera a comer mierda. Es que me dijeron que te vieron del brazo con él. ¿Yo? Sí, ¿tú? Díganos ahora. Sí, eso me dijeron. Y también me dijeron que te vieron besando con él. ¡Varias veces! Chacha, díselo ya. ¿Qué pasó, Jonah? ¡Espérate un momento que ella la trincó a la mentirosa de mierda! Y tú la creíste. ¿Cómo pudiste pensar que yo, tu mejor amiga, podía fijarse en tu marido? ¡Ay, Chacha, qué hipótrica! ¿Qué dijo Jonah? ¿Que te caí ya? ¿Que estoy viendo la novela? No, tú sabes que yo... Me has decepcionado, Ifigenia. Me has decepcionado profunda y hondamente. Mira cómo te trago esa. Es que me dijeron... Te dijeron. Ya se lo tragó la come mierda. Cualquiera te dice algo y tú te lo crees. Crees a cualquiera antes que a mí. No es... Cualquiera que a lo mejor conociste ayer. No, 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 María del Cristo es una. Es que la que me lo dijo fue mi mamá. Mira, decía resultar que conoció a la madre ayer. Perdóname, perdóname, María del Cristo, por haber dudado de ti. Te perdono, Ifigenia, te perdono. Pero quiero que sepas que tu madre es una envidiosa. Siempre ha envidiado mi posición. Y ahora quiere destruir nuestra amistad. Mira, hablando mal de la madre y todo. Que la madre quiere un montón a la chiquilla. Que le deje de hacer eso al perrito. Mira que le está haciendo la single. No sé cómo pude pensar. ¿Cómo pudiste pensar que yo podía fijarme en tu marido? Ya, ya, es mala de verdad la hedionda, eh. ¿Qué dijo Jona? Que te calles, que me estás poniendo nerviosa. El otro, eh. He venido a hacer una visita a mi amiga. Hacía tiempo que no nos veíamos. Como dos meses. Sí, casi dos meses. Dos meses, dice. Y la otra cimplona mirando. Dale a patar el culo, el mentiroso ese. Que se vieron a llevo, a mierda. ¿Cómo estás, cariño? ¿Has estado llorando? No, eres alergia. Sí, alergia al polvo. ¿Por qué no vas a la cocina y me traes un trago? No te vayas, eh. Enseguida, mi vida. Que no te vayas, cha, cha. Cha, cha. Que no te vayas. Mira que se va para la cocina. Ya se fue. Te dije que no te fue. Ven aquí y bésame. Pero ella está en la cocina, puede vernos. No te preocupes por esa tonta. Mira, mira, mira la mierda de telenovela esta. ¿Qué dijiste, Jonah? Dije, eh. Mira, ahí, ahí. ¿Te das cuenta? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Episodio. ¡No! Sí, yo estaba en la cocina y me he quedado ciega. ¿Qué? Te he perdido la vista. Bueno, ya está, se acabó. A la mierda. Que qué pasó? Que no me vuelvo a coger más nervios para una robera esta. ¡A la lelelelelelelelelelele! ¡A la!